Tengo cáncer de amor, porque tampoco me estoy muriendo En la sala de un hospital estoy castrando Tengo cáncer de amor, porque tampoco me estoy muriendo No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso yo No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso yo No sientas pena por mí, ni menos compasión Quiero verte sonrír, que deseo ver por ti Quiero verte feliz, quiero verte sonrír No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso yo Yo, yo! Y yo